La culpa te devora y sigue sola, sola Ya basta de arrepentimientos, basta de lamentos Disfruta la hora sola Solo te queda una vida y una vida que debes vivir ahora Estas cosas suceden cuando se unen las metas maestras Y dice que voz, la frecuencia, Nando, maestro de las melodías Mami Multinota, bebé, Multinota, bebé, Multinota, bebé La entalla en volumen y de esencia No me puede venir ¡Gracias!